Bueno, me tomo un minuto como todos los días porque entramos en momentos de definición desde el punto de vista político, gracias a Dios, para terminar con toda esta pelea eterna de los distintos espacios que vienen, hablando de temas que realmente están muy lejanos a la gente. Hoy vamos a coronar nuestro día hablando de la alta vulnerabilidad financiera que tenemos los argentinos con esta decadente situación a través de tanta inflación que hace que sea prácticamente imposible manejar el presupuesto. No sé si están desde tempranito escuchándonos o lo hicieron más tarde, la cantidad de oyentes que nos plantean los problemas que tienen. Y cuando yo observo, escucho y estoy todo el día en el mismo tema, porque además trabajo de todo esto, veo que hay una indiferencia absoluta de los temas de ustedes con los temas de las promesas electorales. Las promesas que tendrían que abrirse y tener algún tipo de contenido. Por eso yo, como les dije ya en varios minutos que nos tomamos todos los días a partir de las nueve, pregunten cómo. Cuando les dicen, vamos a trabajar para terminar con el delito, para contar con todos los argumentos, cómo. Vamos a trabajar para que la inflación sea de dos dígitos y a partir de tal mes empiece con un dígito. Cómo. La pregunta todo es cómo. Porque no hay ningún tipo de respuesta. Más en un momento tan tan largo, donde hemos conocido, y yo se lo planteaba hoy muy temprano, una nota brutal en cuanto a lo que es la imagen de Alberto Fernández y su gobierno. 81% cree que este gobierno es muy malo y que la imagen de Alberto Fernández está totalmente ajena a la situación de realidad planteado hoy por la Universidad de San Andrés, donde solamente el 1% califica como muy bueno el gobierno de Alberto Fernández. Son notas, pero realmente paupérrimas. Y también les contaba desde muy temprano que para ser candidato o candidata a presidente de la nación, dicen los que entienden de esta materia, que son los que trabajan y los que hacen focus y los que están metidísimos en temas de encuestas reales, que un conocimiento mayor al 90% en todo el país es necesario para un candidato o candidata para poder postularse y tener un rechazo menor al 50%. Bueno, hoy Alberto Fernández tiene un 81% y veía acá una última encuesta de opinión, precisamente de la Universidad de San Andrés, donde en lo negativo, cuando hablamos de este 50%, que haría que no se pueden presentar, o sí, se pueden presentar, pero van a perder, como le pasaría a Mauricio Macri, a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, Patricia Bullrich tiene un 37%, María Eugenia Vidal tiene un 35%, este es el promedio, positivo o negativo, y la imagen final en cuanto a lo negativo. Horacio Rodríguez Larresta tiene un 32%, Javier Milei, a pesar de sus buenos números, tiene un 39% de imagen negativa. Mauricio Macri dice, esta encuesta, que está tocando los 50%, Cristina Fernández, 60%, Axel Kicillof, 54%, Guadu de Pedro, 31%, Florencio Randazzo, porque miden a todos, 24%, Gerardo Morales, 22%, Máximo Kirchner, 63%, altísima, y Alberto Fernández llega a 81%. Esto lo digo porque es importante tener este dato, hay que tener un 90% de conocimiento, o sea que te conozcan, esto no significa voto, pero tenés que tener hasta un 50% de rechazo, porque si no, no hay forma, y esto es lo que venimos explicando hace tiempo, que sucede tanto con Mauricio Macri, con Alberto Fernández, y con Cristina Kirchner, que nos cuentan que no se presentan, porque mató al ego, no sé qué historia, Cristina Fernández porque está proscripta, y Alberto Fernández porque quiere que uno mejor que él, y bueno, todas cosas muy de manual de autoayuda, pero que en definitiva no tiene que ver con la verdadera realidad, porque la realidad es que no le dan los números, porque hoy en la Argentina hay un 64% de las familias que se endeudan para pagar alimentos y remedios, porque hoy en la Argentina tenemos que hablar, cuando empieza un mes, de aumentos como si fueran mandamientos, pan, subte, colectivos, combustibles, tarifas de energía, cuotas de colegio, alquileres, medicina prepaga, donde hay que dividir, porque una cosa es que el subte, los colectivos y la energía suban en un país donde se cometieron errores garrafales, de darle subsidio a gente que no lo necesita, que paga más cara una hamburguesa en la esquina de la casa que una boleta de gaso de luz o una factura, y esto no es posible, porque en definitiva lo que te están dando por un lado, que es un colectivo, hasta hace poco tiempo, en 12 pesos, te lo están facturando con el IVA de todos los alimentos, te lo están facturando con el aumento de todos los alimentos, te lo están facturando con absolutamente todo, y vos decís, che, qué bueno, mira, pago 12 pesos el colectivo, pero por pagar 12 pesos el colectivo, se arma una bola de subsidios inmanejables para el Estado, que termina después generando un déficit fiscal terrible. Bueno, hoy tenemos también un problema gravísimo, que este sí merece atención, que es el de los alquileres, donde gran parte de los argentinos hoy no saben dónde van a seguir viviendo o cómo lo van a hacer, y por supuesto también algunos que están atados al tema de la inflación, como la medicina prepaga, porque atrás de esa tarjetita de medicina tenés médicos, tenés enfermeros, tenés estructura, tenés insumos, tenés un montón de cosas que alguien los tiene que pagar. Empezamos el mes de junio, el 64% de las familias hoy tienen deudas para pagar alimentos y remedios, de eso no se habla. La pelea contra el delito seria, ayer hablamos con la señora Sandra, le mataron a Emilio en la puerta de la casa, uno de los delincuentes, 15 años, repleto de antecedentes, el otro mayor de edad, repleto de antecedentes, de eso tampoco se habla. Ojalá que en esta cuenta regresiva de candidatos empecemos a hablar de los temas de ustedes y nosotros con un compromiso a todos preguntarles cómo, cómo, cómo bajamos la inflación, cómo tenemos un plan de seguridad, cómo, la pregunta es cómo. Después abriremos debate para ver quién tiene la mejor idea, pero la pregunta central a esta altura del año, a mitad de año en la Argentina y un acto eleccionario donde elegimos no solamente al presidente, sino a todos los gobernadores, es cómo, para salir de esta situación.